Hola, buenas a todos, soy RDRACO y bien juguemos a CRAFT THE WORLD, seguimos aquí y estamos en el segundo episodio, vamos a ver que es lo que podemos hacer aquí. Un momento, que es esto que ponía aquí, me apareció aquí algo, ponía switch algo y ahora no aparece, no se que ha pasado. Bueno, hay una cosa que está interesante que pregunté, a ver si alguno de vosotros la sabía, y era como aumentar la velocidad de juego. Se puede hacer con el F1, F2 y F3, si llevamos al F3 se multiplica por 2 la velocidad, al F2 al 1,5 y al F1 volvemos al estado normal, ¿vale? Vamos a ir mandándoles a hacer cosas a esta gente ya, ¿esto qué coño es? Bueno, que lo corten, por lo que sea. Estas cosas, por ejemplo, en la partida que tengo más avanzada, yo las voy pillando todas, pero todavía no he descubierto exactamente para que valen, lo veremos. Ha salido esto aquí, todo esto, vale, un libro de pesca, no se si tenemos a algún pescador, un minero, Miller, Smith, otro Smith y un carpenter. Y, ah mira, tenemos, a ver, a cual le asignamos al primero que llegó, ¿no? El tercero, le vamos a asignar que le suba esto en Smith, luego se me morirá, ya verás. Y, ¿esto cuál era? Este es para Logger, no tenemos a nadie que sea Logger, ¿no? Bueno, pues se lo vamos a asignar a este, ya que es carpintero, esto es una, vamos a ver, creo que en el primer capítulo dije algo sobre esto, pero no lo comenté bien, ¿vale? O sea, quiero decir, por ejemplo, tenemos tres espacios, en los que, por ejemplo, el que nos llegue es carpintero, bueno, pues si se mandan a hacer cosas en el Warwench, este tío va a ir y va a ir subiendo de carpintería, si no tienen ninguna de las habilidades aquí hechas y van a la carpintería y están ahí trabajando, no suben nada, ¿vale? Necesitáis un libro para dárselo a alguien, por ejemplo, no tenemos ahora mismo ningún Logger, pues este ya que es carpintero, pues se lo vamos a dar a este. Y ahora este, cada vez que corte árboles, pues le va a subir, ¿vale? le va a ir subiendo poco a poco. Al que es Miller, que no sé exactamente lo que será, le vamos a dar este de pesca, que todavía no podemos pescar, pero bueno, yo se lo voy a ir dando. Esperemos que no se nos muera nadie, ya os digo. Y este que es Smith, de momento, el libro este de Smith lo vamos a dejar de momento pausado. Vale, ¿tenemos algún enano nuevo o no? A ver, me faltan uno, dos, dos picos al menos, vamos a craftearlos ya. A ver, vamos a empezar a tener que recolectar bastantes minerales de las profundidades, un poco de piedra y ore y demás, que tampoco es que tengamos exageradamente. Voy a hacer dos. Y, a ver, me interesa en este capítulo varias cosas. Si veis aquí arriba en el monstruito este, pone que estamos en 31.56. Eso es lo que van a tardar en venir un ataque, ¿vale? Por la noche nos atacarán, que ya se hará de noche dentro de poco, tiene pinta. Y, además de por la noche, a ver, aquí que no haya nada chungo. Además de por la noche, pues nos atacarán luego también esto, cuando lleguen los 30 minutos. E incluso, es posible que nos lleguen a atacar con, pues eso, que nos salga ahí un evento aleatorio de unos goblins o lo que sea y nos ataquen. La lluvia está haciendo un ruido enorme. Espera un momento, lo voy a bajar. Bueno, es que hasta yo la escucho alta aquí. Bueno, pues es sencilla, que me interesaba subir hoy lo que es la armería básica. Me interesa subir algo de aquí, poder hacer... Lo que pasa es que necesito una oveja, porque tanto el Booth Armor como el Rope y el Backpack se hacen con esto, con Rope, y se hace con lana. Además, también quiero avanzar ya en esto, e incluso a ver si podemos llegar, avanzar un poco en las cosas de la casa, para llegar a las opciones de comida ya. Vale, así que vamos a ver. Vamos a ir cortando esto también por aquí. Esto aquí también, esto también. Voy a poner que hagan este tramo. Los enanos lo que van a hacer cuando empiezan a excavar y demás, pueden excavar esta zona, la que tienen debajo, y llegan de alto a una casilla por encima. Eso es lo que hacen. Si ahora, por ejemplo, yo le mando a hacer esto, no lo va a hacer el de aquí arriba. Así que, pues simplemente tener eso en cuenta. Voy a hacer así también por ahí. Cuando hagan eso, pues ya avanzaré un poco más. ¿Qué coño se ha caído ahí? Han tirado algo de arriba, de algún árbol. Vale, y además me interesa, que aquí he hecho un poco de cristo, ¿no? Voy a quitar esto de aquí. Bueno, este no. Quiero este, a ver si me lo deja escalera. Vale, le voy a dar a excavar. La escalera que de momento la dejen. Y puedo hacer una cosa, puedo hacer un puente, para que vayan por encima y dejar el agujero. O, bueno, a todo esto voy a tirarles aquí un portal. O, pues, cagar nuevos, o sea, poner lo que viene siendo ahora por encima y ya está. Esto lo voy a quitar de aquí también. Bien, posiblemente, es que no me gusta nada esta altitud aquí. Haga un túnel ya directamente aquí. Mira, ya me están empezando a salir los cabroncetes estos. Llevan mochila. No sé en concreto por qué llevan mochila estos. Hay una cosa que me interesa saber y no sé cómo hacerla. Que es rotar las cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, la puerta esta, pues me ha cuadrado, que me la ha puesto así. Pero si no sé rotarla, me la pone aquí, ¿vale? E incluso hay unas cosas que no he montado todavía, que son esto, el wooden hatch. Que yo al principio pensaba que era una puerta cutre, pero se usa como escotilla, ¿vale? O sea, bueno, no sé si para todo, pero se usa al menos como escotilla en el suelo. Así que voy a hacer ya de paso una. Para ir avanzando en esa rama del árbol tecnológico. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a hacer también una mesa. La mesa es muy importante, porque sin la mesa los enanos no comen. Son así, de finolis los cabrones. Así que voy a hacer una al menos. ¿Qué más tengo para hacer? Para ir desbloqueando estas cosas voy también a ir haciendo todo lo que viene siendo estas que me vienen aquí cerrados. Candado tengo, ¿no? Sí, candado tengo. Y madera también. ¿Qué dice aquí? Vale, ¿ves? Este ya es uno de los objetos que necesitamos, el warwench. Pero todavía no lo tenemos desbloqueado. Por lo que tenemos que avanzar en otras secciones hasta llegar al desbloqueo del warwench. Voy a hacer, creo que me hace dos sillas con esto. Vale, perfecto. Esto me vale como de tejado. Voy a hacer un poco. Tengo muchas hojas de estas, no muchas. Pero voy a ponerlas para que veáis como es. Verdad. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Es como una... Lo que no entiendo... A ver. A ver, dice que es como una protección para las lluvias. Pero en realidad la lluvia... La lluvia no entra en la casa, que yo sepa. O sea, entras y de ahí hay un hueco, quiero decir. Pero si tienes un... Si tienes un muro por encima no entra. Vale, voy a hacer... Vale, mira, ya hemos... Avanzando en esto ya hemos abierto eso. Voy a hacer hasta seis. Ahora lo... Cuando pueda lo enseñaré. Es para poner aquí encima y es como una... Hace como una especie de tejado, ¿vale? A ver, ¿en qué hemos avanzado? Vale, ahora tenemos una serie de misiones más que nos han mandado. Que son como encontrar Iron Ore. Se ha abierto Advanced Iron Works. Y que a lo mejor nos vale para lo del... Lo que había pedido. Todo esto no he equipado a la peña, ¿verdad? No. Vale, voy a poner esto aquí. Vale, al... ¿Había uno que era logger o no era logger? Creo que sí, ¿no? Sí, a este le voy a hacer... Un hacha. Ah, mira, ya me ha desbloqueado las de... Las de... Las de hierro, ¿vale? Sí, a ver, le voy a hacer un hacha este. ¿Cuántos de esto tenemos? Bueno, tenemos unos cuantos. Voy a hacer una. Y si tengo un minero también le hago un pico para él. A los otros de momento que se aguanten... Ay, necesito el Warwing. ¿Puedo hacerlo ya o no? Vale, aquí mira... Si os fijáis me han salido estas cosas. Que son... Según la descripción de esto... Dice aquí, bueno, que se incrementa la eficiencia de la escalada. Vale, lo que pasa es que no se ocupa... El espacio, por ejemplo, del Backpack. Que a lo mejor nos interesa más que los enanos recolecten más material, ¿vale? Que no he hecho todavía ninguno porque no he ido a matar ninguna oveja. Porque necesitamos lo de Rope. Y esto, el Smithupron, nos vale... Incrementa la eficiencia del... Del Blacksmith. Vale, dejadme ver si tenía un minero o no. Sí, tengo uno. Vale, pues le voy a hacer un pico de los buenos. A ver atrás aquí. Me molesta un poco que se apague la música cuando estás aquí metido dentro de esto. Creo que esto... Ay, qué pesadilla, que necesito el Warwenge. Pero el Warwenge no lo tengo todavía. Tengo el Smitty. Pero el Smitty no me vale. Aparte, necesito Water. Para el Water necesito un cubo. Que no tengo. Y porque todavía no lo tengo desbloqueado. A ver, dejarme ver bien el árbol porque es que si no... A ver, tengo que hacer aquí alguna mesa más o alguna cama extra para poder avanzar a lo que es la comida. Y aquí... Vale, esto ya he avanzado. Pero para el Warwenge... ¿Dónde está el Warwenge? Es este, ¿no? Vale, necesito avanzar en Basic Householding. ¿Vale? Así que voy a hacer una cama más, por ejemplo. ¿Dónde están las camas? Aquí. No tengo muchos slips de estos. Pero bueno, no es algo que sea difícil de conseguir. Ya que se consigue tanto en cualquier árbol como en alguna cosa de abajo. Vale, ya está. Ya está hecho. La casa no es muy grande, así que la iré ampliando. Aquí todavía tenemos un montón de cosas más. Voy a pedir que lo hagan. A ver, ¿dónde tenemos las luces? Bueno, además ya veis que hemos desbloqueado lo que es la zona de comida. Esto también lo tendremos que hacer. Lo haremos ahora mismo, de hecho. Voy a poner... Pero necesito ampliar lo que es la casa un poco. Pues necesita coal. Esto que hicimos en el primer episodio. La olla. Vale, y aquí ahora pues un... Cualquiera lo hará, pero si tenemos un cocinero, mejor. Para que le suba la skill. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. El cubo que necesitamos planks. Esto será un material nuevo. Pero sobre todo quiero hacer ya esto, el warwench. Para poder hacer más cositas. Esto por aquí. Y necesito además una mesa que tengo, pero tendré que hacer otra para que los enanos puedan comer. Como veis, una cosa lleva a la otra, y otra a otra, y otra a otra. O sea, hacer un paso... O sea, hacer algo directamente parece que aquí está prohibido. Vale, nos están saliendo aquí la gente, pero en principio este no nos va a hacer nada. Y los otros supongo que tampoco. Lo que voy a hacer es ponerlos ahora en la noche, que no salgan de la casa. Pero ya les puedo ir poniendo, para cuando mañana se levanten, que me hagan algo por aquí. E incluso, avanzando por aquí, ¿dónde tengo las... las antorchas? Antorchas, antorchas... Ahí están. Por ahí, que ponga una antorcha aquí mismo. Vale, dice que no pueden abandonar la casa, pero bueno, algo que ya sabíamos. Porque les he obligado a que se quedaran ahí castigados. Pero bueno, para cuando salgan lo pueden hacer. A ver, quiero hacer aquí, si es posible... Lo que pasa es que ahora vamos a perder lo que es el status este de la casa, ¿vale? Quiero hacer lo que viene siendo, pues, una casa nueva. Ah, bueno, no, no lo perdemos. Si, si fijáis, las estrellas dan... dan la vuelta por ahí. Siempre y cuando no rompamos lo que es la... la estructura. Por ejemplo, que nos carguemos este bloque de aquí. Voy a poner ya la escalera de paso. Cuando tengan todo eso, haré la siguiente línea. Ahí abajo, pues, yo qué sé, pondré, por ejemplo... Yo creo que pondré las camas y demás. Vale, os voy a... Bueno, de momento les voy a dejar que se queden ahí para que trabajen en esto. Lo que pasa es que no están los cabrones muy dispuestos, ¿eh? Deberíais de estar trabajando todos. Vale, este también. Esto ya para cuando les diga que salgan. Vale, les voy a pedir... Me ha salido ahí alguna cosa interesante. Que me levante la cama de aquí y esta de aquí también. Para ponerlas abajo. A ver, esto me ha tocado de pesca. Podría tocarme de otra cosa, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar. Demasiado. Esto sí que, por ejemplo, sí que desestabiliza lo que es el tema de la casa, ¿vale? Si os fijáis que ahora pone, pues, confort, bueno y tal. Y las estrellas están dando vueltas. Ahora pone aquí, por ejemplo, que los muros de la casa se han roto. Y eso se pierde, ¿vale? O sea, tenemos que hacer ahora los wooden planks estos. Que voy a coger por aquí. ¿Tenemos madera? Uy, pues tenemos bastante poca, ¿eh? Estaba yo contando con que teníamos más. Pero es que en realidad. Acabamos de usar a saco de ellas. Voy a pedir aquí también que me corten esto. Los árboles de ahí arriba. Voy a decirles que puedan salir. Voy a poner... ¿Dónde puedo ponerlo? Aquí mismo. Voy a poner una escalera. Y... A ver. Voy a poner las camas abajo. Por ejemplo, aquí voy a poner una. Aquí otra. Y aquí otra. Hay que dejar un hueco entre medias de cada una. Bueno, de hecho, la voy a desmontar. Y la voy a poner ahí. ¿Está siendo atacado por quién? ¡Madre mía! Han venido los cabrones estes. Tú escápate de ahí y no te vayas a morir. Vale. Este es lo que pasa es que me van a venir ahora por este lado. Voy a craftear rápido si tengo madera que no voy a tener. Así que voy a poner un bloque ahí y ya está. Estos ahora, si no los molestamos, se van. Pero no sé de dónde han salido. Ir a ponerme... Vale, ya han puesto eso. Vale. Justo veis, si os fijáis, eso era lo que querían hacer. Y mirad qué cabrones. Cómo escalan por el árbol. E incluso traen sus propias escaleras. Vale. Estas son sus escaleras. Pero si os fijáis, van avanzando así. Escalando y demás. Por eso os decía yo. Y su campamento lo tienen aquí. Dentro de poco tendremos que ir a atacarles. A no ser que haya alguna oveja por aquí del lado derecho. Porque me interesaría ir a cazar alguna. Vale, ya le voy a decir que pueden ir a su rollo. Vamos a... Le voy a pedir... Bueno, de hecho ya se quita solo. Pero vamos a aprovechar antes de que se quite del todo. Vale. Esto no. No, esto no se te ocurra. Y a ver si me van ya. Esto hay que darlo otra vez. Los pedazos cabrones. Vale, aquí tenemos también para la pesca. Y ojo. Porque aquí hay otro campamento de estos cabrones. En el primer capítulo no me atacaron. O sí. ¿Otra vez? Joder. Estos que se han quedado aquí atrapados, ¿no? Pasa de él que no lo mate. Que no quiero que pierda ninguno. Si pilla alguno solo, perfecto. Si pillan alguno solo. Si no, pues nada. Necesito un casco para esta peña. Antes de que se acabe de matar. Voy a ir haciendo... Es que no tengo, no tengo. No puedo. Es que no puedo ahora mismo. Acabo de acordar que no puedo. Porque no tengo madera, ¿no? ¿O ya he recogido alguna? Sí, ya he recogido, vale. Voy a hacer dos cascos al menos. Para que al menos aguanten un poco más. Porque es que si no... Voy a hacer dos más. Y voy a equipárselo. Un momento. Vale, tenemos un nuevo enano. ¿Esto cómo te llamas? Narby, vale. A Narby le vamos a poner el casco nuevo. Para que aguante un poco más. Y si se lo carga, pues mejor. Y a ver si dentro de poco... Si nos toca algún arquero. Algún libro de arquero. Que nos vendrá bien. Vale, perfecto. Voy a tirar de un portal aquí abajo. Para ver si alguien puede venir a ayudar a matar al tonto a la base este. Vale, madera. Ya estoy recolectando. Mientras se pega o no se pega. Voy a hacer... Otro casco extra. Bueno, en realidad voy a hacer más. Bueno, solo puedo hacer uno. Y... Una puerta. Para cerrar la casa del otro lado. Aquí es donde... Eh... A ver si alguno me sabe decir lo que os comenté. Look. Tengo uno. Vale, perfecto. La puerta donde está. Ahora lo voy a poner aquí. ¿No veis? Ahora yo si quiero poner aquí esto. Lo típico... Las típicas teclas... No... A ver. Si le doy a la rueda como que desaparece. Pero... No. Esto hace como zoom. ¿No veis? La puerta me la pone de ahí. Pero quiero que me la ponga del otro lado. A ver si sabéis si eso es posible. Vale. Ahí, ahí. Parla. 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 Ahora voy a equipar a la gente. Tenemos uno nuevo. Esto para ti. Este también para ti. Picos tenemos en todos, ¿no? Vale. Perfecto. Y... Vamos a dar cascos a los que no tengan. Como este. Vale. O sea, en realidad solo tenía uno que no llevaba. Ahí, ahí. A parizarlo. Yo creo que no se reproducen, ¿vale? Simplemente al principio salen con un montón de ellos. Y es posible que pueda ir ya... Ah, coño. Si están todos ahí abajo. Pues... Si se caen... Pues mejor para nosotros. Tenemos seis de población. A ver si no se nos muere nadie. Vale, vale, vale. Vamos bien. Vamos bien. Yo creo que vamos bien. Este que no se escape. Pero que no se escape ese cerdo. Madre mía, que muscalan los cabrones. Vale. Hay un momento que se vaya. O sea, es posible que regenere algo de vida con el tiempo. Pero la verdad que tampoco lo sé. No estoy muy seguro. El caracol este mismo también. Que se lo carguen. Ahora voy a tirar aquí un foco de luz. A ver si me funciona. No, no me funciona. Quería ver si con el foco de luz de maná me enfocaba aquí en esta zona. Pero no lo hace bien, ¿vale? Vamos a tirar ahí. Y este, vamos a quitarlo. A ver si lo hace él. ¿Dónde va? Este es que va a su propio suicidio. Yo creo que se cae y ya se muere. A ver si se cae. El tonto alabas este. Ahora, de hecho, este no hace nada, ¿vale? Es como el jefe, pero no hace nada de nada. Vale, a ver si consigo cerrar ya esto hoy. Que me estoy despistando demasiado. Vamos a ver. Lo primero voy a poner... Bueno, no. Lo primero vamos a cerrar esto. Para que la casa esté... Con el tema este de seguridad. ¿Dónde están los bootplanks? Que no los veo ahora. Aquí. Vale. Vamos a hacer aquí... No sé cuántos necesitaremos. Pero bueno. La casa seguramente la tendré que ampliar más de lo que ya está. Vamos a hacer 15. Vamos a equiparlo. Voy a hacer unos bootplanks ya. Porque creo que me hacían falta para algo. Según había visto por ahí. No sé lo que es eso que está al lado de la leña. Mitril. Esto... Hasta ahora, del todo el tiempo que llevo jugando, es la primera vez que lo encuentro. Dice que bueno, que para puertas más duraderas y armas, vale. A ver, ¿dónde está? No, al final no lo he puesto. Aquí está. Vale. Vamos a coger esto. Y que me hagan ya... Todo esto por detrás. Quiero que me tag... Esto. Le voy a dar que hagan el dig. Y aquí también. Voy a hacer más escaleras. Que para los enanos son súper importantes. Luego más adelante desblocaremos una cosa. Que es como un andamio. Y por ejemplo, si lo ponemos aquí. Ocupa una pieza, ¿no? Lo ponemos aquí. Pues él se subirá automáticamente. Y pues si os decía que desde el suelo puedo cortar estas dos zonas. Pues con el andamio llegaría una tercera. Que está bastante bien. Vale. No sé qué ha pasado porque le he dado sin querer a esto. Supongo que habré avanzado en alguna rama de estas. A ver, ¿en cuál estamos ahora? Tenemos que también hacer ya para lo de la comida que ellos vayan ahí a comer. Tengo que montar todo bien con las camas y que todo esté cerrado para que ellos vayan a descansar por su cuenta. Y con que matemos en el día de hoy una oveja. Y hagamos que coman. Ya. Yo creo que por hoy lo tenemos zanjado. Vamos a poner la otra cama. La otra cama en realidad no me va a entrar aquí. No me va a valer. Y aquí no me la va a hacer. Vale, perfecto. Pues nada, voy a pedirle que me hagan esos dos espacios. Incluso aquí también, que sea más amplio. Y voy a ir cogiendo ya las cosas que ya tengo hechas. Los planks estos al final no hice ninguno. Ah, el warwench, coño. Siempre igual con el puñetero warwench. Voy a plantarlo ya para que no me salte esto ya mil veces. A ver, esto. Voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí arriba. Ya veis que ocupa bastante. No sé con quién se están petando. Vale, que me están atacando ahora este. Vale, se los cargan bien. Se los cargan bien, pero tengo que cerrar esto rápido para que puedan ir a descansar. El caracol también. Venga, ya que estáis pegándoos. Falta aquí uno. Y tengo que hacer más. Porque me quedo sin ellos. No sé si me he fijado. En los nuevos... En el nuevo enano. Sí. Vale, mira, perfecto. Este es cocinero. El último enano es cocinero. Nos va perfecto. Vale, que cierren todo. ¿Otra vez? ¿Con quién se están pegando ahora? Está aquí abajo ahora. Vale, se lo carga bien fácil. A ver, ya que está aquí... Le voy a tirar un portal. Y... Que me corten eso por ahí. Por aquí. Todo lo que viene siendo coal. Porque yo creo que lo de coal no lo han hecho aún. Que me planten aquí una escalera. Vale, esto ahí lo han hecho ya. Así podemos cerrar esto. No sé qué leches es esto, pero está saliendo sin parar. Esta cosa de aquí. Quiero que pongan también por ahí detrás una. Y... Bueno, al principio no nos haría falta. Tenemos... Carpintero. A ver. Pescador, smith, smith. Carpintero. Vale, perfecto. Vale, pues al carpintero, por ejemplo. Que es Narbi. Le podemos hacer... Para que cuando empiece a hacer cosas. Sea más eficiente. Pues le podemos poner... A ver si lo encontramos. Esto. Vale. Que esto pues aumenta su eficiencia. Es más rápido. Mierda. 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 ¿Qué? Vale. Vamos a poner esto. Iron ore. Vale. Que así que la tenga hecha. Y se la podemos equipar. Pues eso. El... Mierda. Se la he puesto a este que no es. Vale. Se lo ponemos ahí. Voy a ver que necesitamos también para hacer el... ¿Dónde está? Esto. Necesitamos agua. Vale. Para el agua necesitamos un cubo. Pues vamos a hacer cubo. Que para el cubo necesitamos planks que no tenemos. Porque necesitamos madera que tampoco tenemos. Vale. Pues... Gente. A cortar. Madera. Mira. Aquí también tenemos los zombies. De momento. Estos son medio... Más lerdillos. Y no avanzan. Incluso este gordete. Por esta puerta no puede pasar. Vale. Porque tiene... No es lo suficientemente bajo. Solo entrarían los zombies. Vale. Tash complete. Vale. Colecciona el coal. He mandado un par de cosillas extras. Voy a craftear en iluminación. De este supongo que tendré alguno más. ¿No? Si. Tengo un parcer por lo menos un poco más. Ya que... Pues los que... Los que pueda, ¿no? Vamos a poner... ¿Dónde están? ¿Cuáles he hecho? Creo que los he hecho. Ah, vale. Es que no me... No me aparecía el número. Vale. Voy a poner estos aquí. Porque voy a llenar esto aquí abajo un poco de ellos. Uy. Está dando aquí unos lagazos interesantes esto. Vale. Y voy a poner aquí uno. Voy a quitar este. Este también lo voy a quitar. Y voy a poner aquí cuando lo hagan una escalera. A ver si cierran esto aquí ya una vez. Que lleváis media hora para hacerlo. Que mira, me salen mierdas en la casa por no estar cerrado. Ahí ya va este. Vale, perfecto. Vamos a poner aquí una escalera. Y vamos a talar esto porque quiero hacer ya una segunda planta. Incluso voy a tomar el control de alguno. Alguno que vaya... A ver si esté... Vale. Tomar el control. Vamos a ver. Que me haga esta historia. Incluso tomando el control de uno. Bueno, quizás no sea muy fiel al juego. Porque si os fijáis, al tomar el control de una persona. Tenemos infinito de material. Incluso hasta esto, ¿no? Sí. Bueno, pues oye. Ahora mismo no es que nos venga fatal. Que sea un poco trampa esto. Pero bueno. Que lo sepáis. Que se puede hacer. Vamos a poner aquí esto. Vamos a talar esta zona. Aquí no me dejas ponerlo. No me deja porque no tengo más. Vale. Eh... Pues vamos a hacer esto aquí ahora. Quiero cerrar esto para tener ya una... La segunda planta. Incluso poner las cosas que he hecho. Tengo que hacerles un portal a estos abajo. Porque creo que me están yendo... A donde no deben. O sea, están yendo a donde deben. Pero lentamente. Más lentamente de lo debido. Esto es lo que os digo. De que yo con el... Tomando el control de este. Sí lo hace. Pero... Él por sí mismo no creo que lo haga. Vale. Voy a mandarlo ya. Que se vaya a dar una vuelta. Vamos a... ¿Tenemos más madera o no tenemos? A ver. Vale. Hemos pillado una cuanta. Nos vale. Vale. A ver si con esto nos... Nos es suficiente. Esto que lo vayan haciendo ellos ya por su cuenta. Vale. Esto está hecho ya. Me está pegando unos lagazos. Y es... Incluso no sé si a lo mejor os habéis dado cuenta. Estoy grabando con el Fraps. Incluso el tono de mi voz es posible que haya cambiado. Incluso el volumen. Porque es totalmente diferente. Voy a darle aquí a esto. Y el Fraps pues... Mete más caña a lo que es el PC. Y es simplemente porque el juego... El Mirilis no me lo detecta. No sé por qué. Me ha tocado aquí. Carpenter Bug. Perfecto. Voy a tirar aquí de... Que me hagan esto. Esto también. Aquí también. Esto no sé por qué no lo han hecho aquí. Ya en su momento. Esto aquí también. Tenemos mucho Iron Ore. Mira aquí si fijáis ya tenemos algún enemigo subterráneo. Estos los que hayáis jugado a Steamwall Dig. Es muy similar. Es como unos gusanos que están ahí atrapados. Y cuando pasas o los pisas. O pisas por encima de ellos. Es como que se despiertan. Vale. Creo que hicimos un cubo de agua. Ah no. No lo habíamos hecho todavía. Porque nos faltaba el War... El Warwench. Así que vamos a hacerlo ahora. Lo que necesitamos eran los Planks. Vale. Vamos a hacer Planks. Aquí si os fijáis ya no los hace directamente. Los pone en cola. Vale. Quiero cortar toda esta basura que hay por aquí. Porque necesitamos bastante madera. Y quiero cargarme esto. Luego nos vendrán los zombies y nos darán un poco más por culo. Pero bueno. Ves como si os fijáis hemos cerrado la casa. Y ellos ya van a descansar. Y aquí tenemos al colega. Que espero que sea el adecuado. Si es. Vale. Es el que creo que le equipamos la... Y a todo esto le vamos... Como este es de carpintero. Se lo vamos a usar en él. Para que ya pues evolucione un poco. Tenemos unos cuantos cascos. No tengo a nadie desequipado. También quería hacer... Que ya lo voy a poner en cola. Al menos... Un pico por ejemplo. Un pico de estos. Que ahora ya que tenemos el Warwench. Pues ya... Esto no sé si lo pone en cola. O lo hace directamente. Es que esto... Para esto necesitamos el Smith. Vale. Estoy yo un poco perdido. Vale. Para esto necesitamos Water. Vale. Para el Water si que necesitamos el cubo. Que los planks no los ha hecho. Vale. De momento lo dejamos correr entonces un poco. Mira la oveja. Vamos a aprovechar que está aquí la oveja. Vamos a pedir que alguien vaya a matarla. Incluso esto y esto. Vamos a poner aquí un portal de hecho. Porque ya aprovechando. Nos vamos a cargar estas tumbas. Porque de las tumbas. Si os fijáis por la noche salen los esqueletos. Así ya... Matamos... Dos, tres, cuatro, cinco pájaros de un tiro. La oveja que se la carguen. Que para que me dé la lana. Y perfecto. Todo perfecto. Ya que están aquí también voy a pedir que me corten todos los árboles. Que me maten al jefe. Matando a este seguramente nos darán ahora alguna historia. Aquí nos viene bien tener el arquero. ¿Qué? ¿Pero vais a matar al colega este? Lo dejan a mitad de vida. Y de hecho ha desaparecido. Ha sido algo... Ha pasado algo un tanto raro la verdad. Se está haciendo de noche. Madre mía. ¿Aún sigues persiguiendo a este? Pero mátalo ya. Por Dios. Vale. Vale. Y por encima se le caen las cosas al quinto pino. Ahora voy a tirarles aquí un portal extra. ¿Quién me está atacando? Vale, he puesto para que ataquen a la tienda esta. No andamos muy bien de vida. Es un poco peligroso andar a estas horas de noche por ahí. Con la vida que tenemos. ¿Los planks me los ha hecho? A ver. No los ha hecho. O ha hecho dos. Creo que ha hecho dos porque se ha ido a pegarse con la gente. Bueno. Por el momento lo dejamos. A ver qué hace esta gentuza. A ver si acaban con esto rápido. No se ve bien. Pero salen ahí encima del tiempo. Como unas rueditas. Que ahora no se ven bien. Que es como la vida de la tienda. Vale. A ver si me hacen esto rápido. Y me quitan también las tumbas rápido. Vale. Ahora me sale este. Espero que esté bien de vida. Vale. Perfecto. Vale. 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 Por eso es muy interesante. Si podéis ir a cargaros. Todas las tumbas que podáis. Estamos ya también bastante cerca del tiempo de que nos vayan a atacar los otros. Pero yo creo que en este capítulo no lo veremos. Porque ya no sé cuánto tiempo llevo. Pero debo llevar bastante. Y es que claro. Si lo hubiéramos visto en este capítulo. Si cada vez que entráramos a craftear y demás. El juego no se parase. Voy a poner aquí unas cuantas antorchas. Vale. Tenemos aquí un montón de leña. Manzanas. Están haciendo algo aquí. Uy. Este es mejor que ya no vengan aquí. A ver si se cierra. Voy a pedir que no lo hagan. Pues no tengo ganas de que se mueran a la gente ahora. A ver si me cogen aquí. Hasta aquí os dejo ir tranquilamente. Luego según vayamos avanzando. A ver. ¿Quién me está atacando? Contra un zombie. Vale. Bueno. Va a estar ahí igualado. Pero bueno. Al menos te están descansando. Que ya se levantarán ahora tranquilamente. Los zombies vienen o se han quedado aquí atascados. Bueno. Se queden aquí mejor para mí. A ver. A ver. Matar a este bicho, hombre. Voy a darle a craftear ya el cubo. Supongo que tendremos para hacerlo. El cubo no me acuerdo ahora mismo. Ya se me ha olvidado para qué lo íbamos a hacer. Pero bueno. Que lo hagan porque nos va a hacer falta. Una vez lo tengamos podemos recolectar por ejemplo este agua que hay aquí. Aquí hay un montón de cosas pero ellos no vienen de momento, claro. Aunque tienen trabajo aquí asignado porque pues está a otras cosas, ¿no? Ah, mira. Tenemos grano aquí que también nos vale. A ver si conseguimos un poco. Para lo que viene siendo ir pillando todo. Tener un sitio donde plantar cosas, ¿no? Tenemos un montón de basura aquí, ¿eh? A saco. Ya de hecho les voy a pedir que corten y que monten algunas cosas por aquí extra. Aquí luego tenemos una zona buena de pesca. Que esto está bastante bien. Ahora el tonto lava es este, hombre. Ahora que tenemos un cubo hecho, podemos aquí darle a recolectar agua y ellos lo recolectan. Necesitamos agua para creo que lo que es la fundación esta del blacksmith. Vamos a ver. Sí, necesitamos eso. Ahora cuando se venga pues que lo haga y ya está. Voy a poner... Todo esto tenía... Voy a aprovechar y lo voy a poner. Tenemos uno de estos incluso hecho. No me había dado ni cuenta. Voy a poner una cosa de estas. Las sillas también. Las voy a poner aquí arriba. Y voy a poner aquí mismo, por ejemplo. Si no, aquí. Es que si lo ponemos aquí, el tío, el cocinero que vaya a trabajar, va a hacer las cosas y se le van a caer para abajo. Es un poco... Coñazo. Que esté pasando eso continuamente, ¿vale? Bueno, pues yo creo que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando aquí. Voy a hacer el blacksmith un momento. Que ya deberíamos de tener para ello. Ahí está. Agua. Iron ore. Un poco de coal. Y piedra. Piedra lo tenemos en demasiado. Y tenemos que hacer mejoras de herramientas ya, ahora que vamos a tener esto. Y esto supongo que lo pondré aquí abajo. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Pues yo creo que eso sí. ¿Lo ponemos aquí o aquí? Ah, no me deja porque este tiene más altura. Vale, no. Pero es simplemente que le está molestando la cosa esa. Vale, pues simplemente nos cargamos esto. Y lo ponemos ahí encima. Vale, lo ponemos ahí. Perfecto. Y antes de nada, antes de cerrar. Antes de cerrar voy a hacer lo que quería hacer. Que es poner... Otra vez. Ah, está pegando contra un bicho chungo aquí. Que es el dibujo este en concreto. Pero no sé si tiene algo que ver. Si os fijáis ya están empezando a decir que tienen hambre, ¿vale? O sea, ya lo ponen aquí. Nanos tienen hambre. Hasta aquí han llegado, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es craftear una escalera. Un par de ellas de que estamos. Para ponerla aquí. Y poner el tejado. Que tengo siete. Supongo que necesitaré alguno más. Yo supongo que con lo que me dé de esto ya sería suficiente. Vale. Vamos a pillarlo aquí. Y a ver cómo queda esto. Ya. Por uno solo, tú. Vamos a hacer uno extra entonces. Y a ver cómo queda. Ya que estamos. Lo vemos. Y ya para el siguiente vídeo, pues, quedarán cuatro minutos. Que supongo que serán hasta el minuto diez, prácticamente. ¿Qué están haciendo? Ah, vale. Es que uno hizo el amago de ponerlo, pero no lo ha puesto. Ah, mira qué chulo. Se va cambiando. Es que yo lo puse y lo probé una vez. Vale. Y al probarlo esa vez, hizo una basura. Ah, amigo. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es esto. No se pone piedra. ¿Vale? O sea, la piedra esta no se pone. Y se pone directamente el tejado. Bueno, pues eso ya lo cambiaremos en el siguiente capítulo. Porque esto, pues, lo dicho, se puede recoger. Lo voy a aprovechar y le voy a dar al F3. Lo único que quiero saber es eso. A ver si me lo sabéis decir. Cómo rotar las cosas. A ver si es posible rotarlas. Yo creo que sí, eh. Que si quitamos esto de aquí. Quedaría el tejado mucho mejor. Pues mira. Tres ventanucos ahí juntos. Vete tú a saber por qué. Pero bueno. No está mal, ¿no? Lo que pasa es que con la piedra esta queda horrible. Y si en vez de tener piedra, pues tenemos algún otro material lateral. Pues supongo que quedará mucho mejor. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Árbol fuera. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.